que nunca dejamos de perfeccionar. Aprendamos juntas a ser la mujer que podemos ser. Sé la aventura que es el ser madre. Comparto contigo ese hermoso privilegio, esa enorme responsabilidad. Conozco los temas que te gustan, lo importante para ti, porque entiendo que amar es esforzarnos por dar lo mejor, en ser mejor. Todo lo que necesitas saber para mejorar tu estilo de vida y ser la mujer que sueñas ser. La revista femenina. Hola, hola, buenas tardes. Qué bueno que estás siempre en sintonía de Canal 12. Póngase muy cómoda. Tenemos excelentes temas para cerrar la semana. Y bien, hoy vamos a tener asesoría legal y vamos a hablar de la pérdida de autoridad parental. Ya estuve indagando con la abogada invitada. Está muy interesante este tema. En la sazón del día vamos a cocinar rollitos de carne con tocino. Esto es como un plato principal, pero también hay unos acompañamientos y todo para que tengamos idea de qué podemos elaborar, ya que las fiestas están a la vuelta de la esquina. En cuanto a las manualidades, vamos a ver cómo elaboran los mosaicos en vidrio. Muy bonito, porque puede ser de algo chiquito hasta algo enorme, un vitral enorme. En turismo, como siempre, vamos a conocer las rutas que podemos nosotros ir para pasear, para desestresarnos los fines de semana y además lo podemos hacer incluso con un grupo. Así que estará también bien interesante. Y ¿saben qué? Vamos a estar hoy con las mascotas. Esta sección me fascina y vamos a hablar del entrenamiento canino, específicamente el control de conducta. Así que usted tiene por ahí un perrito que es difícil de educar. Vamos a ver si le sacamos los tips al entrenador. Vamos a arrancar con la frase del día. Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Y esta frase es de Isabel Allende. Y con esto vamos a arrancar nuestro primer bloque. Y hoy, asesoría legal, como les estaba comentando, pérdida de autoridad parental está conmigo. Bienvenida la licenciada Reina Núñez. Es abogada de la República. Y qué bueno que vamos a hablar de esto porque yo ya estuve indagando y me decía que puede ser la pérdida de autoridad parental de uno de los padres o inclusive de los dos padres. Así es, Milena. Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Hablar un tema tan importante como esto. Y efectivamente, la autoridad parental, pues así como es un derecho, un deber que la legislación nos otorga a los padres, ¿verdad? Para con los hijos menores de edad o aquellos que han sido declarados incapaces, incluso ya siendo adultos, también pues la puede ejercer un solo padre cuando el otro por alguna causa legal ha abandonado, por ejemplo, al hijo o hay otra diversidad de causas en nuestra legislación, ¿verdad? Es decir, Milena, la autoridad parental la puede perder, como usted bien lo dijo, uno de los padres o ambos padres. Si la perdiera uno de los padres, ¿cuál podría ser una de las causas? Sería, por ejemplo, el mal comportamiento, consume drogas, está en peligro. Mi hijo, cada vez que está expuesto a estar con su padre, tengo que comprobarlo, por supuesto, ante un juez de familia. Así es, efectivamente, pues entre las causas está el abandono, ¿verdad? Y que a nivel, pues, judicial quizás es la que más se ve, efectivamente. Luego, pues, también tenemos cuando aquel padre corrompe a su hijo. Así es con su conducta. Exactamente, o permite que terceras personas lo hagan, ¿verdad? Así también cuando el padre ha cometido algún delito doloso contra su hijo y esto, pues, obviamente ha puesto en riesgo la integridad del menor. Porque la autoridad parental es proteger la integridad del menor. Pero bueno, la primera que usted me menciona, que es como la más común, que es cuando hay un abandono. Yo sé que muchos se van a Estados Unidos y no vuelven a saber de este padre o de esta madre. Y están como ligados acá porque no pueden ni siquiera salir a Centroamérica porque necesitan un permiso legal y ese padre no está, no saben dónde contactarlo. Y aquí, pues, realmente es donde se puede recurrir a esto. Efectivamente, es la figura que hay que invocar porque eso es muy común. Y créanme, este caso que usted ha planteado, quizás es el más frecuente, porque tenemos muchas personas que migran hacia otros países, no solo a Estados Unidos, y llegando allá se olvidan, pues, de la familia y principalmente de los hijos. Entonces, se constituye en esa causal de abandono. El padre que se queda acá con sus hijos o la persona bajo la responsabilidad que está acá, el menor, pues, puede invocar esa causa entre un juzgado de familia y, obviamente, adquirir ella sola la representación legal exclusivamente. Por lo tanto, ella tendrá la facultad, ¿verdad?, el derecho de autorizar la salida del menor o, en su caso, la tramitación de los documentos migratorios, sin necesidad, pues, que el otro padre... O cualquier documento donde se requiera. Cualquier documento donde se requiera. La autorización de los dos padres. Exactamente. Cuando se pierde la autoridad, el cuido de los padres biológicos y no hay un pariente que pueda responsabilizarse, entonces van a dar a una institución pública. Exactamente. El juez lo que va buscando es el bienestar del menor, ¿verdad?, del niño. Entonces, ¿qué sucede cuando los dos padres, ninguno es apto para cuidar a ese niño o lo ha abandonado? Entonces, hay... Y no hay nadie que tome responsabilidad. Exactamente. Porque imagínense que estén los abuelos, pero los abuelos no tengan la capacidad emocional, económica, la edad, pues, influye mucho para guiar a ese niño durante todo. ¿Qué va a influir? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El juez valora esas circunstancias y determina dónde ese niño va a estar en mejores condiciones. Interesante. Y termina, pues, en instituciones como el mismo. Interesante. Bueno, licenciada Reina Núñez, ¿dónde podemos encontrar más información o la asesoría legal de ustedes para un caso como este? Pues, nosotros estamos ubicados, nuestro bufet, ¿verdad?, está ubicado en la residencial de Cápolis, en la 33 Avenida Norte, Polígono E, Pasaje San José, Casa Número 8. Ahí estamos ubicados nosotros y estamos a las órdenes. Y hay que consultar bien, porque realmente cuando ella solo es una, por ejemplo, la mamá, que se queda a cargo y se necesita realmente todo, todo el derecho legal, a veces con los hijos. Y le cuento algo. Sí. El hecho que una madre o una tercera persona pida la pérdida de autoridad parental, el padre pierde los derechos sobre ese hijo, pero hay un deber que no lo pierde. Y es la contribución económica. Es decir, que el juez va a fallar, se pierden los derechos sobre el hijo, pero usted, señor o señora, va a aportar económicamente cierta cantidad de dinero. ¿Derecho para, como decíamos, tener algún poder legal, para decir, va a salir, no va a salir? Es decir, ya es una cuestión del día de día. Sí, como padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, ya sea en lo religioso, en lo académico, y esa es una decisión que nosotros como padres tomamos, ¿verdad? Cuando usted pierde el derecho, usted no puede decidir sobre aquellos deberes de crianza. Y mire, lo económico aquí es clave, porque muchos ni siquiera piden cuota por dignidad, mire, ese dinerito, ahorreselo a su hijo si usted no lo quiere ocupar. Gracias, licenciada. Muy amable. Y como les comenté, ya está lista nuestra cocina. Y, por supuesto, vamos ahora a elaborar los rollitos de carne con tocino y me acompaña Keila Domínguez. Bienvenida. Keila, Melena. Qué bueno que ha estado nuevamente conmigo. Sí, para servirte. Y hoy vamos a preparar unos rollitos exquisitos. Bien, ¿qué necesitamos? Porque veo varios ingredientes. Para los rollitos vamos a necesitar filetes de carne, de preferencia angelina, para que sean un poco más suavecitos a la hora de cocinarse. ¿Angelina? Angelina, o pueden utilizar algún lomito. También vamos a necesitar las quitas de jamón, de tocino, de tocino, perdón, queso mozzarella, esta es espinaca finamente picada y vamos a hacer una ensaladita con una lechuga romana, unos tomatitos, unos gelotitos bien ricos y una vinagreta de jamaica que traigo. Tú me decías, le voy a hacer el complemento para que sepamos cómo lo podemos servir. Sí, exacto. Bueno, entonces tenemos, ¿vamos a empezar con los rollitos? Sí, empecemos con los rollitos. ¿Qué tipo de queso es ese? Ese es queso mozzarella. ¿En trozo? En bloque. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es primero vamos a... ¿Se puede utilizar el que viene en lascas? Sí, podemos utilizarlo, incluso hay bien, ahora en el centro comercial ven algunos que vienen ya procesados. Ajá. Vamos a tener el filete, vamos a ponerle un poquito de queso y vamos a agregarle... La espinaca. La espinaca. Esto es al gusto. Si a usted le gusta bastante espinaca, agréguele bastante. Si usted quiere otro ingrediente, puede adicionarle otro ingrediente, algunos cebollines, o jamón incluso, pueden agregarse lo también. y luego lo vamos a enrollar con la lasca de tocino. Sí. O sea que... ¿Y esto lo llevamos a freír? Esto lo vamos a sellar, aquí ya tenemos... Vamos a colocar un palillo para que no se nos deshaga. Tipo un cordon bleu, ¿verdad? Pero de carne... De carne. Y con otros ingredientes, me parece rico, diferente. Acá tenemos una cacerola que ya está previamente caliente y vamos a agregar un chorrito de aceite. Este puede ser aceite vegetal, aceite de oliva, la que usted tenga en casa. Para sofreírlo. Para sellar la carne y dejarla en cocción. Hay diferentes técnicas para cocinar estos rollitos. Te cuento, Milena, tú puedes sellarlos y luego meterlos al horno por unos 15 minutos. A que se cosa. Con una copita de vino para que tenga un mayor sabor. O podemos dejarlos cocinando en la... ¿Trito? En la... En la cacerola. Entonces ahí vamos a dejar sellar eso mientras nos vamos con la ensalada. Perfecto. Sí, mientras eso... Mientras se termina de ensalada. Se puede agarrar el colorcito. Aunque como la carne es delgada, te voy a decir que se puede cocinar. Sí, se puede cocinar. Es más, si usted gusta, antes de rellenar la carne, usted puede hacerla un poquito más delgada. Pone un papel polipelo, un papel mantequilla sobre y con un mazo la puede hacer más delgada para desde la forma. Y así la ponemos más suavecita porque a veces sale tan dura la carne. Me encantan las hojas que has traído, lechuga romana. Esta es lechuga romana. Vamos a darle un toque diferente. Que no es una lechuga tan común que usamos la repollada. Es algo especial. Es algo diferente y también pueden cambiarla ustedes por la lechuga de su preferencia. La cocina es creativa. Claro. Y podemos utilizar lo que más gustemos. Hay un consejo que siempre doy. La lechuga con las manitas. No lo corte con el cuchillo porque tiende a oxidarse. Entonces mejor lo hacemos con las manitas. Y vamos acá. A la mitad. A la mitad. Y luego otra vez. Y en plato. Claro, pues los bocados no pueden ser tan grandes ni tan chiquitos para que se luzca este tipo de lechuga. Aquí ya tenemos esto. Vamos a regresar acá. Le vamos a dar la vuelta. Sí, hay que darle. Y para que agarre ese colorcito vamos a echarle unos granitos de azúcar que nos va a ayudar a darle color. Ese color cafecito que nos gusta. Caramelizado. Mira que buen tip nos ha dado Crila hoy. Vaya, Milena. Eso nunca lo había hecho yo. Regresando a la ensalada ya tenemos la lechuga y vamos a agregar los granitos de maíz para darle color. Claro. ¿Están los enlatados? Sí, pueden ser enlatados para no complicarse la vida. La cocina es para no complicarse. Voy a poner esto para acá para que podamos ver bien la elaboración. Ok. Y estas son las... Cebolla morada. Las de cebolla morada. Las vamos a agregar. Esto es al gusto. A mí me encanta bastante. Te camas de echarle un poquito más. Y aquí tengo unos tomates. Estos son tomates de ensalada. Como les he explicado en otras ocasiones, le vamos a quitar el pedúnculo que va a hacer el qué. Acá. Vamos a ver. A mí me encanta como cocina que es loco porque es bien creativa y bien fácil lo que hace. Siempre nos ha traído cosas bien buenas a la cocina. Sí, es que la cocina... Me comentaron varias señores que les gusta nuestra sección. Me dicen que a veces uno no sabe qué hacer. Y eso se trata. Cosa sencilla. Sí, la cocina sí es. Es para no complicarse, sino que para disfrutar. Sí. Entonces... Y con unas cosas que cambiamos ya hacemos algo diferente. Exacto. Entonces ahí ya pusimos... La angelina es la que ocupamos para hacer el bistec. Sí, o para asar a veces. Exacto. Ya sabemos que la compramos. Sí, a diario tenemos en nuestras neveras. Ya vimos que nos dio la opción de que en vez de queso en trozos podemos ponerle el queso mozzarella de lasca tipo sándwich. Sino también hay un queso que es queso de enredo. Lo venden igual en... Viene la bola. En el supermercado viene la bola. Y usted también lo puede ocupar o algún queso para derretir. Le sirve perfectamente. Aquí ya tenemos eso. Y todos hacemos quesillo en la casa. Quesillo también. Sí, un quesillo especial ahí, bien rico. Y el especial, por lo menos. A mí me encantan las nueces y las ensaladas, Milena. Y ya están vendiendo bastantes nueces. Sí, es la temporada. Entonces aquí tengo un mix. Lleva almendra, maní, algunas semillas de marañón. Sí. Y eso se lo vamos a agregar a la ensalada. Lo que quiero saber es el tip de la vinagreta. Y aquí ya tengo... De jamaica. La vinagreta de jamaica. ¿Cómo la elaboraste? ¿Cómo la hice? Una parte de aceite de oliva, una parte de vinagre. Este vinagre no tiene que llevar ningún sabor, sino que es el vinagre blanco que nosotros encontramos. Y una reducción del té de jamaica que usted hace y compre en el supermercado. Quítenle las hojitas, pónganlo a hervir bastante por unos 30 minutos. Va a obtener una reducción. Pica dos dientes de ajo y ya tiene su vinagreta de té de jamaica. Vamos, entonces. Bien fácil. Bien fácil. Y ya lo vertemos aquí. Y eso también... Es como agridulce. Es agridulce. Voy a ver cómo va esto. Y es que le da un sabor diferente. Sí, ahí está. Vamos a mezclar aquí para que todos nuestros ingredientes se junten y obtengamos el sabor exquisito. Que tanto nos gusta. Es súper diferente, le da el color. Sí. Si ves el aceite, permite darle ese toque de gotitas de color a las hojitas de lechuga que se mira increíble. Sí. Entonces me decías para repetir. Es vinagre del blanco, aceite de oliva, el... Bueno, el jugo de jamaica, del té de jamaica y... ¿Qué más? Y le agregamos unos ajitos picados para darle un toque diferente. También endúlcelo porque acuérdese que el té de jamaica es un poco amargo. Sí. Entonces hay que endúlcerlo. Y como a la vinagreta se le puede poner también un poco de... de... ¿Miel? Sí. ¿Miel o azúcar? Entonces ahí está nuevamente lo que necesita para nuestros rollitos de cocino, si nos... Los rollitos de carne con cocino, si nos acaba de sintonizar, que es muy fácil, es tipo un cordon blu, pero de carne y la ensalada, que es la que, pues, como complemento de nuestra receta del día de hoy. Y eso lo puede hacer para platillo de ayo o porque no, para una ocasión especial. Te daría súper bien que mucha gente, pues, busca la carne. Sí, Milena. Y eso ya casi está. Así es lo que te iba a decir. Como le vamos a dar la cocción ahora en la cacerola, lo vamos a tapar. Ah, vaya. Pero lo dejo de ese lado porque ese ya está dorado. Perfecto. Entonces, lo vamos a tapar acá y vamos a pasar a montar nuestro plato. Ok. Ah, ya lo venía por aquí. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar sus rollitos. Previamente listo, casito derretido, exquisito. Ok. Entonces, aquí venimos. ¿Qué es la donde te conseguimos? Porque sabemos que tú haces eventos. Sí, Milena. Incluso de casa, la vez pasada, me estabas diciendo, grandes y chiquitos. Sí, sí. Nosotros hacemos todo tipo de banquetes a domicilios desde cenas o comiditas en casa hasta eventos empresariales que ahora están ya casi a la vuelta de la esquina con eso de las cenas navideñas. Entonces, ahí estamos a la orden. Pueden encontrarnos en Facebook como Exquisito o pueden encontrarnos en nuestro correo electrónico que es exquisitobanquetes arroba yajo.com o llamarnos a nuestro teléfono que es 7968-5661 y ahí estamos a la orden para servirle este mes tenemos unas promociones increíbles e incluso, Milena, vamos a tener una rifa bien especial con tu familia. exacto. Y nos vas a dar una corona de pan navideño. Es una corona de nuditos de ajo con una bechamel de cilantro que está para chuparse los dedos y para compartir con su familia. Ahí está la foto en pantalla. Así que si usted se quiere ganar esto tan especial gracias a Exquisito, tiene que darnos like a la página de Milena a tu amiga y tiene que buscar dónde está la dinámica porque generalmente casi siempre tenemos dinámica así que busque para que usted se gane esta corona navideña y ya estábamos montando trajiste también unas papitas que las doraste. Estas son unas papitas al horno las podemos meter cortamos las papitas en julianas las metemos al horno así para que con algunas especies ajito hierbas un poquito de pimienta y sal o podemos hacer un puré de papa para acompañar estos exquisitos rollitos que están deliciosos. exquisitos como se llama exquisitos exquisitos rollitos de carne espinaca mozzarella y tocino así que aquí está vamos a miren que rico se ve ya el plato finalizado así que le agradezco mucho a Exquisito y a Ticaela también por haberme acompañado y siempre traerme cosas muy prácticas así que ya saben que también la pueden seguir y nosotros nos vamos a un corte porque tengo un invitado precioso que dicen que es bien educado y hasta bien entrenado y nos van a dar todos los tips para que nosotros también entrenemos al que está ahí en casa la revista femenina anualidades y vamos a aprender a hacer mosaicos en vidrio y para ello me acompaña Margarita York quien pues tengo el gusto de que esté aquí con nosotros muchas gracias muchas gracias y me van a comentar como nosotros podemos aprender a hacer estos mosaicos mire es tan fácil esto les encanta toda la familia desde el pequeño hasta la señora mayor es una artesanía muy relajante y son unos pasos fáciles de aprender y con mucho gusto yo les voy a enseñar para que usted se me entusiasme vaya pero que es lo primero que necesitamos bueno primero necesitamos que proyecto vamos a hacer escoger el diseño escoger el diseño que quiere usted hacer si quiere bueno porque su primer clase hemos escogido un diseño sencillo aquí les he traído yo unos granos de café con una ramita de café entonces lo primero que ya escogimos nuestro diseño y lo que tenemos que hacer es calcarlo entonces tenemos que calcarlo usted pone su diseño y con una hoja y lo empieza a calcar vaya pero tengo que saber ubicarlo ubicarlo o sea para que no le quede pan vamos a ver vaya ahí lo pone se pone a calcarlo los círculos los círculos es lo que más cuesta ahorita y cortarlos también no se pueden ocupar monedas como no todo o sea se vale de todo claro que sí no hay problema aunque con el vidrio se tapa un poquito las imperfecciones ahorita solo es para una guía para un trazo para usted saber donde va a ir poniendo el vidrio ok entonces este es muy propio del café nacional nacional porque tenemos que este hacer para nosotros el café es una cosa bien importante entonces que hace que es mejor que hacer un cuadrito con una hojita de café digamos estos cuadritos donde los podríamos colocar mire donde usted quiera o sea que usted la ventaja del vidrio es que el vidrio no se le va a despintar ni se le va a desteñir usted lo puede este poner en cualquier lugar que le dé el sol que le dé el agua y no hay problema esa es la ventaja que tiene de trabajar el mosaico en vidrio porque el vidrio no se le va a despintar si porque el mosaico lo veo que lo trabajan también con cerámica con cerámica pero la cerámica tiene la desventaja que solo tiene la capa de de pintura y si usted le está en la intemperie pues la cerámica tiende a despintar y el vidrio solo termino la hojita para más o menos ver como iba ahí vamos perfecto eso es terapia totalmente una terapia ahí vamos así y eso que me apuraron porque iba bien y hoy vamos a seguir el siguiente paso ya cuando usted tiene ahí va tendría que seguir pero supuestamente me tenían que quedar así ya lo terminé ya vaya ya entonces ahora empezamos a con estas tijeras para cortar el vidrio especial empezamos a cortar el vidrio para ir poniendo las piezas que usted va a necesitar cortar el vidrio no es no es nada peligroso ni nada sino que con estas tijeras quiero que las pruebe que es lo más sencillo usted lo pone aquí y ya lo corta y ya lo corta o sea que no estamos hablando de cosas del otro mundo porque no me corta el dedo no no se va a cortar el dedo ah bueno por ser su primera vez es la felicito no me corta uña la cosa pero tiene que salir más rectecito no ahorita no pretenda así es que quizás no lo puse bien no es que le voy a enseñar le voy a dar un tip con permiso el tip es poner la tijera bien en la orilla para que para que sea más suavecito porque si usted la pone en medio tiene que hacer más fuerza por eso que no me salía ese es el tip bueno pero digamos que lo corté bien ya lo cortó entonces tiene que ir poniendo las piezas tiene que ir poniendo las piezas vamos a pasar por aquí vaya aquí ya tenemos cortadas estas piezas y vamos a ir a pegar y para ello necesitamos un pincel un pincel este el pincelito cualquier pincelito con goma blanca y va pegando primero bueno vamos a poder pegar estos cafés aquí aquí y ya lo y ya lo lo pega cuánto tiempo tarda mire hay como unos diez minutos para que no se le vaya a mover todo el esfuerzo sí pero poco a poco este tengo alumnas que están haciendo unos cuadros maravillosos ya este de verdad están exponiendo ya su obra y cuéntame entonces da clase lunes miércoles y viernes ahí en vitrales del salvador estamos dando clase y ya le digo este han tenido uno de éxito porque usted la su terapia semanal la puede relax y a los niños les encanta también hay para niños también sí el mismo sí no en la solo en la mañana estamos dando sí mire entonces ahí ahí pasamos relax y la cosa es hacer cosas para regalar hoy que viene la navidad para usted podemos hacer ángeles ángeles pascuas azafates para hacer su regalo de navidad es una cosa muy linda siempre de madera siempre de madera y entonces ya son sus regalos para navidad y queda bien con todas sus amistades y totalmente es una o sea son regalos originales que por ejemplo ahí ha traído un ángel aquí ha traído un ángel otra cajita o sea lo que usted su imaginación ahí se hace lo que su imaginación le permita ok bueno pero generalmente si es para navidad pues algo navideño algo navideño ahí lo que lo que se quiera y para que no quede el lápiz mire no el lápiz olvídese que después lo vamos un poquito un poquito separado porque después lo vamos a echarle el cementillo entonces tiene que que ir así un poquito separadito ok vaya vamos a hacer uno más y después vamos a pasar a este adelantadito si ok vaya digamos que ya este ya lo adelantamos si ya este ya lo adelantamos el tiempo en la televisión es terrible así que la clase dura cuánto tiempo no son de 9 hasta la 12 o sea porque si este bien entretenido es muy de detalle hay que ir poniendo este ya está pegadito entonces vamos a seguir poniéndole más más aquí más pedacitos de vidrio aquí va así siempre la misma técnica siempre la misma técnica va poniendo los pudrecitos pero primero se le pone a la madera si a la madera le echa todo así no hay problema para que así abunda el tiempo para que entonces son dos horas para que nos pero lo hacemos en una clase digamos más o menos casi 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 vaya entonces va pegando los pedacitos de vidrio mire esta y tiene que quedar completo no o sea tiene que quedar completo pero vaya entonces ahí va usted poniéndole poniéndole si es bien entretenido por eso el tiempo se va y no se siente es una y la plática si entonces para y está haciendo algo que le gusta está haciendo algo que lo va a ocupar puede ser un cuadro puede ser un azafate una cosa que usted lo va a necesitar en su casa y entonces que más y que usted lo hizo y que usted lo hizo que ya ese es una mire desde cuando trabaja el vidrio ay mire yo tengo de uy ni cuento más de 30 años de estar más de 30 años de estar primero empecé haciendo vitrales de ahí vidrio fundido de ahí me metí mosaico y así todo eso ha sido mi hobby de toda la vida digamos que aquí aquí está y el siguiente paso el siguiente el siguiente paso es el ponerle el este como el sellador el sellador y se tiene que dejar se pone el sellador y se deja a que se seque este si lo quiere le precisa lo seca con una pistola de si es que le precisa si el regalo es para allá si ya lo seca inmediatamente y si no este lo deja para el otro día y al siguiente día con una con un tapito se limpia se limpia y ahí ya terminó como nosotros ya trabajamos sobre la pieza sobre la pieza si ay margarita mire me encantó esta clase que nos ha dado y bueno pueden hacer todo lo que ustedes quieran me encanta este joyero también muy buen regalo personalizado personalidad y entonces ya sabe que puede ir de terapia a visitar mucho gusto muchas gracias por tenerme aquí para mi ha sido un gran gusto y un gran honor muchas gracias a mi también porque me enseñó algunos tips que me encantaron de manualidades que usted puede hacer en casa y para regalar y que terapia más rica así que bueno nos vamos a un corte y vengo con más en Milena Tomía bueno y ya se vecina el fin de semana y en la sección de turismo te voy a invitar a que me acompañes a conocer la ruta arqueológica de nuestro país que importante es para que usted pueda tomar decisión a cual quiero ir con toda mi familia llevarlos a pasear vamos entonces a hablar de tres sitios y el primero de este circuito de la ruta es el sitio arqueológico Joya de Serén miren que espectacular este lugar y es que realmente es importante porque está ubicado en la libertad a unos 30 minutos de la capital y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y este sitio muestra la vida cotidiana de sus pobladores indígenas interrumpida por la erupción del volcán de Loma Caldera en el año 600 después de Cristo aproximadamente Joya de Serén cuenta con 18 estructuras 10 de las cuales han sido excavadas revelando pasillos puertas bancos baños de vapor cultivos de maíz y jardines caseros aparentemente sus habitantes huyeron del fenómeno natural dejando prácticamente intactas sus pertenencias y hasta la comida que preparaban en ese momento su conservación se debe a más de 10 capas de ceniza que lo cubrieron durante más de 1400 años hasta que fue descubierto en 1976 si no ha ido le invito a que vaya porque realmente es fascinante y bueno ahí están siempre los guías que nos van contando todos los detalles y cerquita de ese sitio arqueológico Joya de Serén se encuentra San Andrés a tan solo 32 kilómetros de nuestra capital y a solo 3 kilómetros de distancia de Joya de Serén así que usted lo puede hacer juntos y se encuentra pues este majestuoso también sitio arqueológico ceremonial San Andrés constituyó un centro regido regional y es ceremonial y administrativo entre los años de 600 a 900 después de Cristo y ahí se encuentra un obraje de añil que data de la época colonial y que fue sepultado por la erupción del volcán Playón en el año 1658 después de Cristo y ha sido un lugar de importantes hallazgos entre ellos un centro religioso elaborado en Pedernal así como cráneos con incrustaciones dentales además se encuentra un obraje de añil que se remonta a la época de la colonia que fue sepultado en el año 1658 después de Cristo por la erupción del volcán Playón el complejo tiene un área de aproximadamente 35 hectáreas siendo uno de los centros prehispánicos más grande de El Salvador los horarios de visita son de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde también es un sitio precioso la última vez que estuve por ahí fue para grabar un promo de Canal 12 y bueno estábamos disfrutando de ese majestuoso lugar y bueno la tercera opción que te voy a dar nos vamos hacia la zona occidental del país específicamente en Chalchuapa Santana a 79 kilómetros de San Salvador constituye la zona arqueológica más grande del país porque en Chalchuapa se encuentran los sitios arqueológicos de Tazumal Casa Blanca Trapiche Pampe y Las Victorias y bueno a continuación vamos a conocer específicamente el Tazumal y su primera referencia data del año 1892 y fue registrado formalmente en 1940 la ocupación de Tazumal se cree tuvo lugar desde 1200 antes de Cristo y su estructura mide un poco más de 24 metros de altura y está compuesta por 12 escalones o plataformas dentro de ellas se encontraron tumbas con más de 116 vasijas joyería de jade espejos de hierro artefactos de juego de pelota y cerámica con forma de lagarto ineludible destino para los amantes de la arqueología del jade y de la reproducción de vasijas antiguas porque a un costado de la estructura se encuentra un área que parece ser un campo de juego de pelota y esta área se encuentra en investigación en la actualidad y en el sitio arqueológico Tazumal también está ubicado la piedra de las victorias monolito de influencia olmeca que presenta cuatro petrograbados distintos en sus cuatro lados y pertenece aproximadamente a 700 años antes de Cristo así que conoce una de las ciudades de la ruta arqueológica y saben que esta última bueno se recuerdan del Bactún nosotros como Canal 12 también estuvimos transmitiendo desde ese sitio y esa fue la última vez que visité el Tazumal los tres sitios están más que recomendados para que usted vaya si vienen también nuestros queridos hermanos que nos visitan siempre a final de año de Estados Unidos Canadá Australia ese recorrido excelente para que nosotros pues nos remontemos a nuestros vestigios así que bueno esto fue la sección de turismo estas son las opciones esa es la recomendación de este día pero vamos ahora a las mascotas una de las secciones que más me encanta y tengo un invitado que ha venido guapísimo entrenamiento canino es el tema de las mascotas específicamente vamos a hablar del control de conducta que está conmigo el doctor Julio Pérez el veterinario y está también calle que está ahorita bien portadito se quedó quietecito bienvenido ¿cómo estás? gracias muchas gracias por la invitación que bueno que me acompaña y bien aquí ha venido con calle y nos va a dar algunos tips para el manejo de nuestros perros claro así es pues primero que todo tenemos que entender que ellos son unos animalitos como todos los animales ellos necesitan ciertas cosas básicas que a veces nuestro ambiente urbano nuestro hogar no les permite llenar no eso no no les permite llenar a cabalidad así que es importante que para que un perro nos comprenda lo que nosotros queremos de él nosotros se lo hayamos enseñado antes pobrecito tiene sed bien algunos comandos que son como básicos sit no sit ok ahí está bueno ese de para poderlo manejar sobre todo cuando lo sacamos de casa creo yo con la correa y desde eso desde pequeños hay que empezar a es como una cuestión que ellos tienen que reconocer tenemos que hacer con los comandos bien claros claro es un proceso de aprendizaje el adiestramiento para ellos pero si nosotros empezamos una educación positiva es decir enseñándoles todo como un juego desde que ellos son pequeños cachorros para ellos no va a existir otra cosa que seguir nuestras rutinas así es que recordando siempre que tenemos que llenar unos requerimientos nutricionales requerimientos de territorio requerimientos de ejercicio y requerimientos de juego todas esas cosas las tenemos que llenar desde una perspectiva del liderato es decir nosotros se los proveemos a él y él lo recibe en una cierta medida pero tú hablas de liderazgo hay perritos que quieren tomar el liderazgo en casa así es y se nos quieren contar nosotros realmente ellos tienen que saber que nosotros somos los amos por decirlo así eso es una conducta natural de todos los perros y de todos los animales que viven en grupo animales sociales así es que lo que tenemos que presentarles siempre es una oportunidad de que él va a ganar algo de mí va a ganar alimento pero si se comporta de determinada manera va a ganar mi atención tiene que tener un cariño un premio un premio una galletita el alimento que él recibe siempre es un premio por algo que él ya ha hecho antes si no lo sabe entonces con el plato de alimento a veces nosotros podemos llevarlo en una cierta dirección poco a poco le quitamos el plato de alimento y solo lo llevamos con un poquito menos de comida miren lo que nosotros queremos generalmente educarlos es primeramente en que hagan sus necesidades ese es un gran reto es un gran reto y este es el aspecto territorial del que estamos hablando entonces el aspecto territorial a veces no es llenado mediante el manejo ordinario que hacemos en la casa que él ocupe toda la casa significaría que él es el rey entonces se le tiene que ir limitando los espacios tenemos que definitivamente tenemos que delimitar previamente antes de tener un perro nosotros preguntarnos si tenemos el espacio adecuado así como si tuviéramos un caballo tendríamos que tener un establo lo mismo si tenemos un perro o un loro tendremos que tener un espacio especial para él un espacio que sea fácil de lavar y desinfectar y que nosotros mismos no corramos un riesgo ok tendremos que darle este alimento en una forma en que siempre yo se lo doy pero hay una condición para que él reciba ese alimento es decir un trabajo ahora por ejemplo mira yo tengo cinco perros hay dos que le encanta siempre y uno lo que pasa es que es un pastor entonces siempre me quieren votar pero sé que es cuestión de que están contentos que estoy ahí pero pero como no lo he podido corregir bueno ellos son muy efusivos están emocionados porque llega alguien y simplemente no conocen ahorita los límites de su propio tamaño y peso claro ok si fuera un perro más grande entonces él les hablaría en el lenguaje canino y les diría hasta ahí puede llegar como cuando nosotros nos transportamos en el bus tenemos ciertas normas de conducta ok entonces estas normas son las que tenemos que ir enseñando en lo que le llamamos manejo y socialización mientras que en el adiestramiento le estamos enseñando algunas pequeñas acciones que no son natural del perro sino que están orientadas a lo que yo como humano quiero de él por ejemplo que aprenda a ser mi defensor que aprenda a buscar un olor particular como los perros policías los perros exacto rescatistas que buscan sobrevivientes ellos están buscando un olor particular pero su mente está en hacer un trabajo y el trabajo implica sentarse agacharse venir hacia mí para poder recuperar o caminar siempre bajo mi control digamos que eso es lo básico y poco a poco ir avanzando hacia conductas más elaboradas por ejemplo que él tenga que ir hacia donde yo lo envío sin mi compañía solo siguiendo mis señales pero te voy a decir que tiene mucho también que ver con la raza de perros hay perros que son más cualquier perro se puede educar cualquier perro puede aprender todos los animales pueden aprender el que no puede aprender está al punto de morir digamos el animal que ya no puede adaptarse está a punto de morir pero hay unos que son más difíciles que otros exacto hay unas razas que por su tendencia a trabajar muy colaboradoramente con el humano son los más utilizados o los preferidos para ciertos trabajos como para las personas ciegas es preferido el labrador el pastor alemán o en algunos casos pastor australiano pero para un policía será otra raza tal vez un poco más segura de sí mismo y más dispuesto a trabajar protectoramente quiero que me enseñes algunos comandos con calle bueno como este es un control de conducta en realidad lo que tenemos que lograr en casa es un perro sumiso y tranquilo lo sumiso es una cuestión que yo lo vaya acostumbrando mediante las acciones que dijimos darle su alimento darle su territorio darle su ejercicio y darle su afecto en una medida y la cuestión de que sea tranquilo es una cuestión energética o sea que yo tengo que sacar la energía que hay naturalmente sacándolo a pasear sacándolo poniéndolo a hacer mucho ejercicio así es que calle lo que busca de mí es algo que yo tengo para él puede ser el alimento puede ser el ejercicio él está esperando el ejercicio simplemente si me sigue y ellos saben cuando tiene la correa ya que va a salir por ejemplo sí exacto va a haber algo es un aviso está condicionado está condicionado a que vamos a ir al paseo el paseo es algo bueno porque él está haciendo ejercicio y está oliendo todo lo que sucede a su alrededor así es que simplemente con llamar su atención él me sigue no le estoy dando ninguna orden es un perro controlado porque él a través de sus ocho años de vida ya conoce ok él se sentó si yo estuviera entrenándolo enseñándole este sería el momento para decirle una orden sit si le hago una señal él va a asociar esto y si le doy un premio muy bien entonces él se va a acostumbrar a que cada vez que yo le diga sit le dé una orden y le dé un premio y ahí que le dijo la orden que le dé vergüenza estar en la tele ve ahí ok nuevamente vamos yes vamos vamos good sit a eso le te iba a decir down good down no down y ahí debería de quedarse ay no que chistoso bueno interesante tú trabajas en el adestramiento de mascotas así es trabajamos en conducta en general de animales en general los perros es un mercado grande así es que pueden contactarnos por medio de nuestra página web es doggymelsalvador.blogspot.com o por medio de las redes sociales sit perfecto y esto es importante porque si hay que hay que tenerlos educaditos a los perros que nos hagan caso que sepan como tú decías en qué áreas pueden transitar cómo comportarse sobre todo si los vamos a sacar de casa necesitamos tenerlos controlados así es que aprendan a comportarse con otros humanos y con otros perros que andan a veces sueltos es parte de nuestra responsabilidad que ellos se se mantengan dentro de los límites da la patita da la patita da la patita pero gracias Cade por haber venido y mostrado todas tus habilidades que has aprendido y bueno nosotros nos despedimos este viernes y les decimos que siempre estén pendientes de Milena tu amiga si les gusta alguna de nuestras secciones pueden compartirla a través de YouTube o también estamos en Facebook como Milena tu amiga y te agradezco mucho que hayas venido hoy gracias y a todos ustedes bye bye todo mi cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!